Comienzan a prepararse y partieron En la delantera Por el lado interior, Cristal del Este Por el centro interestelar, acortando distancia por fuera, Taekwondo Al primero, Taekwondo El segundo, Cristal del Este, el tercero, Interestelar En el cuarto, Casa de Julieta Quinto por fuera, Belleza Parecina, girando la curva En el sexto lugar, Doña Ema Séptimo, solo contado, octavo, Rincón de Yáquil Noveno, Gitano Travieso Este pasa al sexto lugar, están entrando a tierra derecha Por los palos, Cristal del Este, igual a Taekwondo El tercero, Casa de Julieta, cuarta por fuera Belleza Parecina en el quinto lugar, Interestelar En el sexto, Gitano Travieso Séptimo lugar, Casa de Julieta El octavo, Tede Tapit, para enfrentar los últimos 200 Taekwondo toma el primer lugar, por fuera Belleza Parecina en el segundo, el tercero, Gitano Travieso En el cuarto, Por los palos, Interestelar Taekwondo en el primer lugar, segundo, Gitano Travieso Usa tres cuerpos, tercera Belleza Parecina Taekwondo dos cuerpos Y gana Taekwondo el segundo Girano Travieso, el tercero, Belleza Parecina Cuarto, Casa de Julieta, quinto, Interestelar Después llegaron, Rebeca Rabbit, Tede Tapit, Cristal del Este En los últimos lugares, Doña Ema Casa de Julieta Reaparece